Preguntarle en primer lugar, presidente, ¿tiene usted algún proyecto para modificar el esquema original relacionado con la construcción del Tren Maya? Sabemos obviamente que ha habido resistencias, amparos, problemas incluso territoriales con los ejidatarios, en fin, pero también está esta parte de la campaña que se ha iniciado asegurando que se está devastando la zona. ¿Tendría usted por alguna razón alguna modificación que podría hacerle? Nos informaron que ya están por allá esta primera grupo, esta primera cuadrilla de especialistas de ingenieros militares que ya llegaron a Tulum. Entonces, me queda la duda. Por un lado, veo que se está apresurando la llegada de los ingenieros militares, pero por otro lado también hay pendientes en materia jurídica. ¿Cuál es la perspectiva que tiene respecto a este plan de construcción? Bueno, lo cierto es que no hay ningún problema legal. Había un amparo y ya se falló para que se continúe trabajando. Y no en ese tramo, sino en el tramo 1, 2 y 3 de Palenque a Mérida. Ya está sin ningún problema legal. Y en el tramo de Mérida a Cancún tampoco, porque es todo el derecho de vía de la autopista, o la mayor parte, la autopista de Mérida a Cancún, que se está ampliando. Entonces, va a ir la autopista y en el mismo derecho de vía va el tren. Luego, ya se está trabajando y ya se tiene también el derecho de vía, casi en todo el tramo, de Cancún a Tulum. Ahí está dividido en dos partes. Ese se le llama el tramo 5 norte, que va de Playa del Carmen a Cancún y el 5 sur de Playa del Carmen a Tulum. Ese es el tramo que están impugnando. Es interesante hablar más sobre esto. Qué bien que lo preguntes. Y luego está el tramo, para entrar al tramo 5, es importante que se sepa que los ingenieros militares que construyeron el aeropuerto de Santa Lucía ya se trasladaron para ocuparse del tramo 6 y 7, que es desde Tulum a Escárcega. Son como 500 kilómetros, que tienen que hacer. Ah, bueno, aquí está. Es interesante. Esta es una gran obra porque en total son mil 500 kilómetros. y comprende a cinco estados. Es Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. ¿Por qué es esta obra? Bueno, todo el sureste quedó en el abandono durante el periodo neoliberal. Eso lo pueden ustedes constatar con datos estadísticos de cómo Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, incluso el sur de Quintana Roo. Todo esto no tuvo crecimiento en más de 30 años. Estamos hablando de cero crecimiento. Entonces, desde los años 80 del siglo pasado, de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz, de Oaxaca, incluso de la Ciudad de México, todos, porque no había crecimiento. Tampoco en otros estados del país se trasladaron a trabajar aquí. Era el único sitio donde había trabajo porque aquí crecía la economía a una tasa promedio del 10, del 12 por ciento, mientras acá estaba bajo cero. Había decrecimiento económico. Entonces, muchísima gente se trasladó a buscarse la vida acá. Luego se inicia el proyecto o se impulsa todo el proyecto de la Riviera Maya. Esto hasta aquí. Este proyecto de Cancún para el fomento al turismo fue exitoso. Se empezó a planear desde finales del gobierno de Díaz Ordaz, cuando estaba Antonio Ortiz Mena, de Secretario de Hacienda, y empezó a materializarse en el gobierno de Echeverría, cuando todavía Quintana Roo no era Estado, era territorio. Podríamos hablar más de la historia de Quintana Roo, porque pertenecía a Yucatán. Y con Porfirio Díaz se dividió, porque Porfirio quería quedarse, como era la política, con todas las tierras consideradas baldías. Por eso la guerra de exterminio a los mayas, para despojarlo de las tierras. Por ejemplo, no está aquí, sí, aquí está, Cozumel. Todo esto era del hermano en el porfiliato de Don Justo Sierra. Fue tan fuerte la represión. Aquí estuvo Huerta antes de su golpe de Estado y del asesinato al presidente Madero. Aquí hubo una matanza que él llevó a cabo de indígenas. aquí en Acumal. Aquí lo convirtieron, lo ascendieron a general y todos los que iban aquí iban a reprimir en la época Porfirio Díaz y aquí estuvieron presos porque era una cárcel. En Chan Santa Cruz aquí estuvieron presos los líderes del movimiento obrero de Río Blanco, de la huelga de Río Blanco. Después de la huelga de Cananea, la otra huelga que fue precursora del movimiento revolucionario fue la de Río Blanco. además de la matanza que ordenaron de obreros, a los líderes los mandaron presos a Quintana Roo. En ese entonces por las pandemias, por todas las enfermedades y por la represión, pues se tenían 200 mil, digo perdón, 12 mil habitantes, todo Quintana Roo, mientras Yucatán llegó a tener en el mismo tiempo 300 mil. Entonces era la Siberia tropical. fíjense las vueltas que da la vida. Ya con el paso del tiempo pues se convierte en Estado, ahora tiene casi la misma población que Yucatán y pues es un paraíso, lo que era un infierno. entonces ¿cuál es la idea del Tren Maya? Bueno, pues comunicar toda esta región que está llena de ciudades antiguas mayas. Es un territorio de la gran cultura maya que pues era todo Mesoamérica, aquí está Guatemala, pero está también Honduras, Belice, son los sitios arqueológicos más importantes del mundo, es la región cultural, artística más importante del mundo, porque también aquí floreció la cultura madre, la cultura olmeca. Entonces, con el tiempo, como el proyecto turístico fue exitoso, todo el mundo llega acá a Cancún, cuando digo todo el mundo es el mundo, porque Cancún es de los lugares más conocidos en el extranjero. Y para tener una idea, aquí llegan, aterrizan y despegan 600 vuelos diarios, 600 vuelos diarios. Entonces, durante mucho tiempo pues era Cancún y ahora un poco acá la Ribera Maya, ha habido muchos abusos, porque todo esto era tierra nacional y se fue privatizando, pero no nos vamos a meter en ese tema. Entonces, ¿qué queremos? Que el que llega aquí o aquí pueda introducirse y conocer Chichen Itzá desde luego Isamal, que es una ciudad bellísima, porque ahí están las dos culturas, es un convento colonial, pero antes y ahí mismo está un centro ceremonial maya prehispánico. Mérida, aquí está Uxmal, por aquí, que es también centro cultural maya, así como Mochichén. Campeche, que es una de las ciudades más bellas de México, la ciudad amurallada, es una ciudad maya, antigua, y se llega aquí a Escarcega, entonces esto es como un cruce, se sigue acá al triunfo, por acá hay otra zona arqueológica que se llama el Tigre, boca del cerro, esto es un paraíso, aquí termina el Alto Usumacinta y comienza el Bajo Usumacinta, el río Usumacinta es el más grande de México y para arriba es el límite de México con Guatemala y hacia arriba están zonas arqueológicas como Piedras Negras, como Yachilán y de nuevo entrando a Chiapas, Bonampac y de Boca del Cerro Tenosique pues Palenque decía el Che Guevara cuando visitó Palenque es el joyal de América bueno pero todavía de aquí porque todo el desarrollo termina aquí de aquí para estamos todavía en Quintana Roo el sur aquí está Morelos esta belleza que es Bacalar acá Bacalar Felipe Carrillo Puerto Chetumal que es bellísimo entonces todo esto aún estando en Quintana Roo no tiene el mismo auge del norte entonces con el tren se va a llegar acá y luego se va a llegar aquí que aquí está un tesoro del arte y de la cultura que es Calakmul no hay nada como Calakmul o muy pocas cosas como Calakmul en arte prehispánico y se vuelve a unir a escárcega entonces cuál es el propósito repito que los que lleguen acá pues no sólo disfruten del mar turquesa sino que puedan introducirse por el lado del caribe por el lado del golfo y conocer más este tren va a ser de carga tren de pasajeros para los que viven en toda la región todo el sureste y turístico con desplazamiento hasta de 160 kilómetros por hora este plan va acompañado de la construcción del nuevo aeropuerto de Tulum porque está saturado el aeropuerto de Tulum y ya ahora voy este fin de semana a supervisar la rehabilitación del aeropuerto de Tulum que ya se terminó y se va a utilizar a pleno instituto del aeropuerto de Palenque o sea es un proyecto integral aquí también por el lado del golfo son obras también de rehabilitación de ciudades en toda la ruta se están plantando 200 mil hectáreas de árboles sólo en las orillas se van a poner hileras de árboles flor hoy me entregó ya el proyecto del general secretario hasta de las especies se utilizó para la construcción de los terraplenes y de las vías el derecho de vía porque este tren existe desde los años 50 del siglo pasado entonces se utilizó el derecho de vía todo esto hasta aquí y aquí es la autopista y lo mismo se va a utilizar el derecho de vía desde Escárcega hasta Tulum este tramo que es el que este cuestionan originalmente lo teníamos pensado para hacerlo por abajo utilizando la carretera nada más ampliar sin embargo se pensó de que íbamos a parar la zona mientras se construía cuando menos un año hubo solicitud de los dueños de hoteles y se les concedió entonces también se pensó en hacer una especie de segundo piso desde aquí acá son 100 kilómetros pero además de que también íbamos a tener el problema del tráfico se nos elevaban mucho los costos y también había protestas porque pues iba a ir el tren arriba muy cerca de donde están los hoteles por eso se optó por un trazo nuevo que viene aquí en paralelo a la carretera en los espaldares de los terrenos la parte de atrás ya está conseguido todo el derecho de vía llegando a Tulum en efecto hay cenotes pero el proyecto contempla hacer viaductos para pasar por arriba no se toca no se altera en nada los ríos subterráneos y los cenotes de árboles todo esto pertenece la mayor parte a hoteles que compraron de la costa hacia adentro ya tiene un impacto ya son zonas impactadas no hay monte alto no hay selva son acahuales el acahual ha existido desde hace siglos porque en la práctica tradicional de la tumba la rosa y la quema para la siembra del maíz se utilizan los acahuales se echa bajo un acahual se siembra al año siguiente se busca otro acahual porque tiene fertilizante tiene abono orgánico y hay un sistema de rotación el acahual que se utiliza se deja descansar y se vuelve a levantar crece entonces son acahuales los que hay pero además no todo no todo va a ser acahual por ejemplo aquí en Playa del Carmen desde que se empezó a poblar se creó un viaducto como de 20 kilómetros por ese viaducto que tiene 40 metros de ancho va a pasar el tren 20 kilómetros aquí ya existe el viaducto mejor dicho el trazo del viaducto nunca se construyó entonces no hay daños mayores y ya expliqué que vamos a sembrar ya estamos sembrando 200 200 mil hectáreas pero no sólo eso aquí son 10 mil hectáreas más adquiridas para ampliar la zona de reserva de Calamul 10 mil aquí mil hectáreas aquí va a estar el parque del jaguar reserva natural aquí en Guzmán 2 mil 400 hectáreas de reserva otro dato tradicional desde Mérida hasta Chetumán donde está Mérida aquí todo esto es tren eléctrico no hay contaminación no hay contaminación y todo el tren imagínense lo que significa de ahorro o de evitar emisiones de gases de combustible a la atmósfera se podría llevar la inauguración hasta ¿por qué por qué este la inconformidad porque unos no tienen la información ¿sí? y pues este auténticamente se preocupan ¿no? yo les comentaba que en una ocasión que hasta mi hijo Jesús les dijo papá y el tren mayo que va a destruir la selva por falta de información y de desconocimiento lo otro pues es este mala fe entonces poco a poco pues este se va a ir sabiendo más pero en todo esto también hay una actitud clasista que no vive gente aquí que esta gente que vive aquí no tiene conciencia de la importancia de proteger el medio ambiente son los de la élite de la capital o del extranjero los únicos hombres de ciencia y conciencia como se decía en la época de la colonia es ofensivo se hicieron consultas en todo el territorio la mayoría a favor ustedes creen que podríamos hacer una obra de esta sin el consentimiento de la gente y tiene que ver también con nuestras convicciones nosotros nos creamos en el campo vivimos en la naturaleza sabemos proteger cuidar la naturaleza es una convicción entonces el tren maya va a ayudar mucho mucho a la gente porque pues aquí se aplica la máxima de que México es un país rico con pueblo pobre aquí tenemos un gran potencial y este es donde hay más pobreza por el abandono cuando la federación había destinado tantos recursos a una obra así nunca entonces vamos a ir cada vez pues informando más teniendo paciencia aunque van a a seguir por ejemplo este señor Derbez participó en la inauguración de Xcaret de un hotel aquí pero estos Xcaret consiguieron permiso para tener aquí en Cenotes un proyecto comunican Cenotes ríos submarinos y nadie dijo nada y está el otro caso de cómo les permiten aquí miren en dónde aquí junto a Xcaret a una empresa estadounidense Calica que tienen como tres mil hectáreas les dan el permiso para sacar material sacar grava aquí junto al paraíso este y este material se lo llevan a Estados Unidos para sus carreteras un banco de material aquí quienes dieron los permisos en la Secretaría de Medio Ambiente pero estaba la señora Julia Caravia que ahora son de los más este combativos defensores del medio ambiente de lo que hacemos nosotros entonces pues vamos a seguir informando orientando a la gente justo para evitar este literalmente un descarrilamiento del Tren Maya ha pensado usted quizá empezar a hacer pruebas en la fecha programada pero que empiece a que se ha inaugurado hasta el 2024 o eso se descarta y está todo fijo si no se descarta esto nos ha pasado siempre por ejemplo cuando empezamos segundo piso lo mismo una campaña en contra en el reforma en todos los medios no en todos pero sí el reforma me acuerdo perfectamente lo agarró como bandera y este y amparos recuerdo que el finado burguá que era muy buen abogado se amparó o sea o promovió un amparo para que no hiciéramos el segundo piso y lo hicimos y luego nos copiaron y ahí están los segundos pisos o sea en finales del 2023 sí 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 y además están trabajando pues como 50 mil personas en todo el tramo imagínense lo que es para la gente también el apoyo de que se haya que se tenga trabajo este qué va a significar eso bueno nos va a ayudar mucho al turismo los empleos y el comercio a todos y como el tren Felipe Ángeles digo perdón como el aeropuerto Felipe Ángeles como las refinerías sin deuda presupuesto público y los ingenieros militares son pues un gran apoyo ahora sí en efecto se fueron yo voy a visitar los campamentos nuevos los que están ya instalando de escárcega a Tulum creo que van a instalar 10 campamentos este para que alcancen a los que ya empezaron del 1 al 5 y a ellos les toca 6 y 7 y apenas van a comenzar pero como están acostumbrados a trabajar para diciembre del año próximo tenemos que terminar gracias presidente